Música Música A un pueblo nudo que alejado y a una dama no te quiera Cuando me duela quisiera que con mi pueblo corra De que usted vea una montura y que gozaba Así ya después de muerto si eres que no me ama reclamar Está entre mis novicios Los otros un buen caballo Y las cartas de la canana Y los otros un buen caballo Los otros un buen caballo Al amor, el buen caballo, la mujer, la rellanchera Y aunque me siento engaño, la pierna no me asquerra Aún cuando nunca me salgo, y al amor, lo quisiera Cuando fuera quisiera, que con mi puedo borrar El poste de una montura, y que usará un lama Así ya estoy muerto, si el cielo mi alma va a reclamar Está en el camino cristiano, los donos de caballo Y las rancas de una montura